Lo que en algún momento fue contemplada como canasta básica, que incluiría alimentos no perecederos y abarrotes, serían 22 productos los que el gobierno consideraba como alimentos suficientes para sobrevivir, entre los que no figuraba el huevo, el agua y artículos de higiene personal exceptuando el papel higiénico. En una visita a las tiendas que venden esta mercancía, se realizó un listado que contempló el precio por unidad en función de la cantidad mínima que ofrecen cada uno de los artículos mencionados en la lista de productos básicos. Por lo tanto, se necesitaría en total 300.65 pesos si se comprara una sola pieza de cada artículo. Sin embargo, esta cantidad aumentaría al agregarse productos como el huevo, que actualmente se vende entre 24.50 y casi 70 pesos, dicen algunos consumidores. Por lo tanto, solo por este alimento la cuenta llegaría a casi 400 pesos, considerando invertir lo menos posible. Sin embargo, de ninguna manera esto coincide con lo costoso que resulta hoy día hacer una despensa según las indicaciones del plato del buen comer. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay.